Con un diseño modificado con precisión, una amplia selección de innovadores equipamientos y la más avanzada tecnología en las áreas de funcionalidad y conectividad, el nuevo MINI Clubman 2019 perfecciona su perfil como un individualista con estilo en el segmento de compactos de alta gama. Al combinar el placer de conducir característico de MINI con un alto nivel de aptitud, tanto para la conducción diaria como para largas distancias, la versión de cinco plazas variable adquiere ahora más carisma con sus nuevos detalles en el exterior y en el interior. Las últimas novedades de la gama de servicios digitales MINI Connected acentúan el carácter progresivo y orientado al estilo de vida del nuevo MINI Clubman. Además, las atractivas incorporaciones al programa de equipamientos opcionales y accesorios originales MINI ofrecen más posibilidades de personalización que nunca. La moderna gama de motores y la exclusiva tecnología de suspensiones que incorpora el nuevo MINI Clubman 2019 garantizan la agilidad que distingue a la marca. Se puede elegir entre tres motores de gasolina y tres diésel, con una potencia que oscila entre los 75 kilovatios 102 caballos hasta los 141 kilovatios 192 caballos, con un consumo promedio de combustible de entre 4 a 6,5 litros a los 100 y unas emisiones promedio de CO2 de entre 105 a 147 gramo kilómetro. Si lo desean, los clientes también pueden optar por combinar el sistema de tracción a las cuatro ruedas AL4 en las versiones más potentes de gasolina y diésel. En función de la variante del modelo, el nuevo MINI Clubman 2019 viene equipado de serie con llantas de aleación ligera de 16 o 17 pulgadas. Opcionalmente, las llantas de aleación ligera están disponibles en tamaños de 18 o 19 pulgadas. Otra alternativa de equipamiento opcional totalmente nueva es la suspensión deportiva con reducción de la altura del chasis en 10 milímetros. Esta opción no sólo optimiza la ágil respuesta del nuevo MINI Clubman durante la conducción, sino que destaca aún más el atractivo deportivo del vehículo. El confort de marcha, el espacio y la flexibilidad definen las propiedades generales del nuevo MINI Clubman y su moderna interpretación del concepto clásico del shooting brake crea un estilo único dentro del segmento de los compactos. Los nuevos faros LED autoadaptables con función Matrix para la luz de carretera están disponibles como una opción. Ofrecen una función de luz de giro que puede reconocerse por una inserción en el interior del faro y adaptan automáticamente su intensidad a la situación de la carretera. El nuevo MINI Clubman ahora viene equipado de serie con luces traseras LED integradas en las alas de la puerta dividida. El diseño de la carrocería del nuevo MINI Clubman 2019 es elegante, individual y exclusivo. Sus inconfundibles proporciones son el resultado de una carrocería con el estilo elegante y deportivo típico de MINI y una línea de techo dinámicamente alargada con una zaga pronunciada. Por otra parte, sus puertas divididas en forma de alas de apertura lateral hacen de este el único modelo del segmento de compactos que ofrece seis puertas, además de una extraordinaria versatilidad gracias a que el maletero puede ampliarse de 360 litros hasta 1.250 en función de las necesidades. El nuevo MINI Clubman cuenta con una serie de atractivas opciones de diseño disponibles para el interior con materiales de alta calidad, un acabado preciso y un diseño elegante. Entre los principales componentes del equipamiento opcional se encuentra el sistema de infoentretenimiento Connected Navigation Plus con pantalla en color de 8,8 pulgadas que también permite la visualización en pantalla dividida y el controlador MINI Touch. Esta opción también incluye la recarga inalámbrica de teléfonos móviles compatibles y una segunda conexión USB con compatibilidad con Apple CarPlay. El nuevo MINI Clubman está equipado con tarjeta SIM instalada de manera permanente en el vehículo y cumple el estándar 4G para teléfonos móviles. Esto significa, entre otros, que están disponibles el sistema de llamada de emergencia inteligente que detecta automáticamente la localización del vehículo y la gravedad del accidente. Projeto de contact por Autos de la cuerda. Projeto de contacto de contacto de TABARES conorbador